también buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la asamblea. Hola, muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarlos a sus órdenes. Pues gracias, no, gracias al contrario por tomarnos la llamada, pues, con esta noticia, este, esta declaración ya más directa todavía de que el PAN puede aspirar y está en todas, en todo su derecho, dice el líder de acción nacional, de que quien vaya por este frente a la candidatura presidencial sea precisamente su partido, blanqueazul. Mira, nosotros hemos dicho con mucha transparencia y convicción que el Frente Ciudadano por México a nuestro oficio es el instrumento con el cual vamos a cambiar el país. Hemos hecho una suma de esfuerzos que no es menor, sino que es muy relevante entre el Partido Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano, basados de una premisa principal, que es el país no va por el camino correcto, ahí están los datos de inseguridad. 2017 va a terminar siendo el año más violento en la historia del país, al menos de las últimas décadas. Ahí está la precarización del salario, la gente no está ganando lo suficiente en nuestro país, ahí está el autoritarismo, el abuso a los derechos humanos por parte del gobierno, en fin, el ataque a la oposición, y nosotros creemos que México puede dar mucho más y que debe de cambiar, y por eso buscamos esta suma de esfuerzos para, por supuesto, ganar la presidencia de la república en una primera instancia, pero no nada más eso, sino ganar la mayoría estable en las cámaras de diputados y de senadores que nos permita hacer los cambios que requieren para la transformación del país. Y en ese sentido, pues, una de las candidaturas a definir es la presidencia, quién va a cabezar la candidatura a la presidencia de la república, y nosotros hemos dicho que por supuesto que estamos buscando que por la vía del diálogo se logre el consenso de lo que se considera que es más adecuado en términos de competitividad, y en ese sentido, pues, hemos dicho de manera muy transparente que el Partido de Acción Nacional aspira legítimamente a poder encabezar esa candidatura, pues, derivado precisamente de la condición de competitividad electoral que tenemos, de cualquier encuesta de preferencias electorales que se haga, de los resultados que hemos tenido en las elecciones de 2016-2017, de la presencia en gobiernos municipales y estatales que nos llevan a que el sentido común nos indica, pues, que sea el Partido de Acción Nacional quien pueda encabezar esa candidatura. También, muy buenas tardes, de salud a Brenda Peña, buenas tardes. Muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarte. Un gusto. Oye, ¿ya tienen definido un método de elección de candidato al interior del PAN, o cómo se van a organizar? No, estamos trabajando en ello. Nosotros nos planteamos tres etapas en el Frente Ciudadano por México. Una primera etapa, que era precisamente constituir el Frente Ciudadano por México. Es la suma de esfuerzos de estos tres partidos, que no es menor. Lo registramos ante el INE. Una segunda etapa, que era ponernos de acuerdo en la visión de México que tenemos. ¿Qué exactamente queremos hacer? ¿Por qué nos estamos sumando para cambiar este país? ¿Qué propuestas tenemos en términos de desarrollo económico, de inseguridad, de combate a la corrupción e impunidad? Y ahí es donde mucha gente decía, son agua y aceite, no se van a poner de acuerdo. Y bueno, hemos demostrado una vez más que se han equivocado, porque el fin de semana anterior fuimos todos los partidos políticos a nuestros máximos órganos y aprobamos ya la plataforma electoral, un proyecto de visión de país para cambiar la realidad de México. Y ahora sí, ya habiendo hecho esas dos etapas previas, pues estamos iniciando esta semana con el diálogo de cara a poder constituir un convenio en el cual deberá ir, entre otras cosas, el método de selección de candidatos. Y yo estoy seguro que privilegiando el diálogo vamos a poder llegar a ello. Muy bien. Damián, en este sentido, preguntarte, pues ya trasciende que ya se están poniendo incluso de acuerdo o están en esta, entre comillas, lo pongo en esta repartición, de cómo serán estos puestos, cómo se van a repartir, por ejemplo, los distritos electorales, se decía que, pues el PRD está peleando 206 distritos y están en ese estira y afloja, ¿es así o cómo se va a definir ese proceso? Entendemos que hay etapas, pero pues el tiempo apremia, ¿cómo van con esas definiciones? Yo decirte que no estamos entrando en un ejercicio de repartición, yo creo que es el primer gran, digamos, premisa o diferencia. Estamos entrando en un ejercicio de consenso y de diálogo en donde, pues estamos poniendo en la mesa la rentabilidad o la competitividad electoral que pueda tener un partido u otro para encabezar cada uno de los distritos, para encabezar. Muy bien. Las diferentes posiciones. En ese sentido, el diálogo es el principal instrumento para lograr el consenso. Entonces, es un trabajo técnico, de análisis electoral y también, por supuesto, de perfiles. Estamos buscando incluir a ciudadanos y estoy seguro que concluirá con un ejercicio muy positivo. También hace unos momentos decías, el PAN está en su legítimo derecho de aspirar a encabezar este frente a la candidatura a la presidencia. Lo mismo puede decir el PRD, que el PRD tiene este legítimo derecho a ellos aspirar a esta candidatura. Preguntarte de manera directa cómo se van a poner de acuerdo o es inevitable también cuestionarlo o ya hay un acuerdo previo que había trascendido desde hace unos meses en el que el PAN iba a ir a la candidatura presidencial y PRD con Alejandra Barrales a la jefatura acá en la Ciudad de México. De ninguna manera, no existe ningún acuerdo previo. Lo que yo te digo es que estamos todos, por supuesto, con el legítimo derecho de tener una aspiración, pero también, pues hay que hacer un análisis realista de los resultados electorales históricos, de la situación de competitividad electoral de todos los partidos y el sentido común te lleva a que quien tenga la mayor fuerza político-electoral en determinado momento, pues pueda buscar encabezar cada uno de esos espacios. Es decir, hemos ido nosotros en gobiernos estatales en que hemos ido en conjunto y han encabezado otras fuerzas políticas. ¿Cuándo tienen el liderazgo principal en ese estado? Igual pasa en otros donde nos ha tocado encabezar a nosotros. Creo que en un ejercicio de madurez política, de análisis, de datos, de estadística, podemos llegar a la conclusión de qué es lo que hace sentido para, en términos de las candidaturas del Frente Ciudadano por México. Pero todo eso estamos debatiéndolo. Así como nosotros argumentamos en nuestros puntos de vista, pues otros tienen derecho a expresar los suyos. Esa es la diferencia en este proceso, que es un proceso democrático, plural, que respeta los puntos de vista de las otras personas. Pero al final del día, decirte mucho le han apostado a que no vamos a tener éxito y lo hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo. De ello vamos a estar al pendiente, Damian, y por supuesto, de cuándo ustedes emitan, pues, cómo se va a definir a este candidato. Ya lo hizo el PRI, ya lo hizo Morena. Pues vamos a estar muy al pendiente de cuándo sea esto por parte del Frente. Muchísimas gracias, Damian, por estar con nosotros en el canal de la Semana. Muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo.